Hola a todos y a todas, bienvenidos Flow and Grow Lovers, una vez más a un vídeo sobre las preguntas más frecuentes e interesantes de mis jugadores hoy con una pregunta fantástica que es ¿por qué no tomo la decisión de ganar? Es una pregunta no tan frecuente pero sí interiormente la tienen, ¿por qué no tomo la decisión de ganar? Esta pregunta me la hace un niño de 13 años, imaginaros, donde ve que tiene muchísimo potencial y pierde partidos con rivales que podía haber ganado y claro, sus entrenadores, sus padres le preguntan, ¿no? Es que tienes que tomar la decisión de ganar y él dice, ¿cómo la decisión de ganar? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo toma la decisión de ganar? De que vaya a ganar los partidos Claro que él quiere ganar, pero interiormente le ha entendido que todavía no ha tomado la decisión puesto que no está ganando los partidos Un niño muy inteligente Bueno, pues para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego Soy psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito y soy conocida porque voy a la raíz, al núcleo del problema de lo que está limitando a los jugadores a dar el siguiente paso En este caso, con esta pregunta, y vamos a analizar esta cuestión no con pensamientos positivos, autodiálogo, muchas cosas que la mayoría de los psicólogos del deporte hacen y que son importantes, están muy bien, pero si no vas al núcleo del problema solamente tratas los síntomas, te quedas más o menos como estabas Va a haber un pequeño cambio, durará un tiempo, pero al final esa decisión, lo que te impide tomar esa decisión a nivel profundo, a nivel nuclear es lo que te está limitando y solamente con un buen autodiálogo, o un cambio de pensamientos o... con una... no te ayuda definitivamente Entonces, lo que hacemos lo que he hecho yo con este jugador lo que hemos hecho juntos, porque yo le hago buenas preguntas y él me da buenas respuestas es ver exactamente por qué no toma la decisión de ganar es decir, cuál es el miedo a ganar entonces yo le pregunto yo pregunto cuál es el beneficio de no ganar hasta ahora normalmente me dicen, Maite, no hay ninguno yo digo, bueno, vamos a pensar entonces qué beneficios y los hay de no ganar y hay muchos mucha gente se frena en ganar y en tener éxito la mayoría la mayoría estamos más acostumbrados a fracasar y aunque duele, pero estamos acostumbrados sin embargo, ganar es algo desconocido y muchos nos frenamos porque surgen miedos a lo desconocido en este caso, vamos a ver que lo que es y seguramente que te identificas porque a nivel nuclear somos todos muy parecidos entonces, lo que me dijo yo preguntando le digo bueno, exactamente lo que le dije es preguntar por la otra parte es decir, si lo ganas es todo, 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 todo qué temerías que pasase me dijo, no, pues es estupendo sería estupendo pues muy bien digo, bueno, piensa otra vez imagínate todo o sea, si no paras de ganar dice, bueno, pues tengo miedo a ganar porque no se cumplirían las expectativas a lo mejor y las de las demás porque a lo mejor pierdo de forma inesperada si gano todo y de pronto puedo perder de forma inesperada ya he decepcionado y no se cumplen las expectativas y me voy tomando notas y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿no cumplir tus expectativas y las expectativas de los demás? y me dice, bueno, pues porque entonces soy malo, ¿no? soy, pienso que soy malo y que los demás están poniendo energía, tiempo, dinero en algo que no funciona es decir, en alguien que no es tan, tan, tan bueno como ellos creen y que, eso me dice porque entonces pienso que soy malo y que los demás están poniendo todo en alguien que no es bueno y es como si comprasen como si dice, libre en el saco ¿no? algo que no es tanto como tú pensabas o sea es ese miedo el que le está frenando a de verdad soltar el freno y empezar a ganar y a ver, dejadme seguir porque esto fue una conversación que hicimos en un coaching corto porque me preguntó no tenía tiempo estaba en torneo entonces así le seguí preguntando ¿no? un poco bueno después de lo que hablamos en ese coaching corto ¿qué es lo que ha cambiado? no, ya me he dado cuenta de que en el fondo el problema es que yo pienso que no soy tan bueno como los demás dicen o los demás piensan y y que no y ese es el problema les digo pero digo, entonces ¿qué es lo que te hace pensar que eres malo? los resultados negativos digo, ¿y por qué no es por qué no le pregunté ¿no? entonces ¿por qué ese miedo a ganar, ganar, ganar y de pronto perder? ¿por qué tienes tanto miedo a perder? dice, bueno es que cuando pierdo los resultados no son los que yo esperaba es que y ahí viene el kit de la cuestión también otro otro nudo es es que entonces no ha valido nada la pena todo el esfuerzo que he hecho no ha servido para nada yo digo ah aquí está el problema digo, ¿de dónde tienes tú la idea de que el esfuerzo no ha servido para nada? dice, bueno pues porque realmente no tengo el resultado que todos esperábamos ni yo ni los demás y ahí está otro nudo primero el pensar que es malo porque no es verdad los resultados no te identifican si eres bueno o malo simplemente eres un jugador que tiene ¿no? porque Carlitos ha perdido ahora contra Djokovic y es malo ¿no? todos sufren derrotas todos los jugadores tienen derrotas errores golpes que no funcionan incluso Djokovic que se llevó la medalla de oro y falló un golpe facilísimo en la red que fue un regalo pero luego ganó el partido entonces estaba claro que en la primera conversación se dio cuenta de que tenía miedo de decepcionar expectativas y de pensar en el fondo del fondo que era malo por no cumplir esas expectativas y que la podía como decepcionar a todos incluido a sí mismo y el segundo ese miedo a perder y a decepcionar era sobre todo porque pensaba que el esfuerzo no ha merecido la pena y ahí es donde yo me metí y entonces le dije esa es una una idea que tú tienes que no es verdadera porque el esfuerzo ¿por qué no merece la pena? porque todo el esfuerzo no ha servido para nada y le pregunté o por qué tienes o por qué puedes pensar que todo el esfuerzo todo esfuerzo vale la pena entonces yo lo que hice fue dibujarle un muñequito ¿vale? aquí lo veis un muñequito se suponía que era él y entonces con la raqueta su gorra de tenis y le digo si tú das el 100% en cada punto en tus partidos y no consigues ganar o por ejemplo ahora Carlitos Alcaraz no ha conseguido la medalla de oro pero ¿qué puede hacer Carlitos en los siguientes partidos de olimpiadas? y dijo bueno pues sacar conclusiones de lo que no ha funcionado digo claro si tú das tu 100% vas a ver si ese 100% no te ha servido para dar para el resultado que tú querías vas a mejorar ese 100% ese 100% se va haciendo cada vez más grande porque vas quitando cosas que no funcionaban y añadiendo cosas que funcionan eso queda clarísimo pero solamente si das tu 100% y si das tu 50% porque piensas que no va a funcionar y te pones tenso porque vas a perder y tienes miedo a decepcionar y el esfuerzo no ha merecido la pena entonces solamente vas a poder mejorar ese 50% o ese 70% o ese 99,9% solamente vas a poder mejorar tu 100% si das tu 100% en cada punto y en cada partido y ese 100% se va haciendo más grande y tú te vas haciendo cada vez más maestro luego ese fracaso claro que decepciona en un primer momento no somos humanos pero tienes que tenerte en cuenta si tú tienes compromiso con la meta como por ejemplo Djokovic Djokovic ganó medalla de plata no había ganado hasta ahora ya finalizando casi su carrera tenística nunca medalla de oro pero todos los fracasos que ha tenido durante toda su carrera tenística le han llevado al punto de poder ganar la medalla de oro en el último de las olimpiadas que va a poder participar todo ha servido para que este o sea que el esfuerzo se ha merecido la pena incluso si no gana si Djokovic no hubiese ganado la medalla de oro a lo mejor gana otro gran slam o simplemente tiene un currículum tan grande que ya no pues simplemente no lo ha tenido hay jugadores que nunca han ganado un gran slam que tenían todos por ejemplo bueno voy a decir de la época del tango Lendel que yo era muy fan de Lendel Iván Lendel nunca pudo ganar en Wimbledon nunca y era un gran jugador número uno del mundo ha ganado varios ganó varios Roland Garros nunca pudo ganar Wimbledon estaba en esa época McEnroe Bjorn Bor pasa que jugadores que un gran slam que ganan todos los gran slam y uno no lo pueden ganar pero tienen una súper carrera un súper resultado luego lo que yo le quise confirmar es que todo esfuerzo tiene su recompensa aunque no sea a lo mejor la que tú querías aunque no consigas el objetivo último al final todo tiene recompensa y si tú sigues insistiendo puede ser que lo consigas y si no lo consigues por lo menos has dado tu 100% lo has dado todo y te vas satisfecho porque no había nada más que dar realmente esa meta no era para ti en este momento bueno pues con eso le quedó bastante claro y con eso sí puede tomar la decisión de ganar ¿por qué? porque para él a su nivel de conciencia ya no es tan malo perder porque el perder le lleva a avanzar y analizar yo le dejé muy claro solamente si corrige y no está desesperándose y solamente si tiene un compromiso máximo con el objetivo es decir si lo sigue intentando 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 es decir volviéndola a hacer 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 hasta conseguirlo hasta que digas vale ya no hay nada más que hacer ya no se puede hacer más ya está entonces o lo consigues o simplemente lo has dado todo o sea siempre sales ganando porque ese dar todo te va a poner yo le digo imagínate que no consigues ganar tenía sus objetivos ¿no? este tipo de torneos pero eso te sirve para ganar un gran slam ha merecido la pena el esfuerzo me dice pues sí pues ya está o ganar un gran slam o ganar otro torneo importante para ti porque normalmente estas edades soñan con ganar un gran slam entonces para ponerme en sus esquemas y por qué no puede ser un ganador de gran slam quién sabe nobody knows bueno pues entonces espero que os haya gustado esta pregunta porque es muy importante según conceptos que yo repito pero son enfoques distintos y sobre todo hay que tirar del hilo y ver qué es lo que te está frenando y si te frena pensar en el fondo que eres malo y que vas a decepcionar las expectativas y sobre todo te frena que el esfuerzo y eso nos pasa a muchos que el esfuerzo no ha merecido la pena entonces para qué esforzarte lo que hacen es tensionarse porque tienen que conseguir ese objetivo sí o sí ahora porque si no el esfuerzo no ha merecido la pena y ahí está el problema eso es lo que tenemos que desenredar muy bien bueno pues si tú también quieres desenredar tu mente para poder estar mucho más claro en los partidos disfrutar mucho más de tu tenis de la competición y jugar con más confianza regístrate a mi sesión gratuita estaré encantada de apoyarte de conocerte en persona y de darte cuatro pasos claros que tú necesitas o cualquier jugador necesita para cumplir sus grandes sueños y objetivos así que te espero en la sesión gratuita y no te agobies no tienes ningún tipo de obligación de trabajar conmigo se trata de darte un impulso si tú luego quieres seguir trabajando conmigo lo haces y si no quieres seguir trabajando conmigo no lo haces de otras maneras yo voy a chequear si realmente podemos trabajar juntos no todo el mundo trabaja conmigo así que reserva la sesión gratuita vas a poder hablar conmigo vas a poder recibir un impulso y si luego quieres trabajar conmigo y veo que va a funcionar y que vamos a tener éxito juntos ahí lo hacemos bueno pues un abrazo chao 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 chao